Advertencia, este video es categoría MA, solo para machos alfa, si tú eres experto en armas y la cacería, este video no es para ti. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mucho gusto, bienvenidos a su canal H1013, soy su amigo Raúl y hoy estoy con un compa, miren nomás. Saludos viejones, ¿cómo andamos? Invítenlos a su canal de una vez. Pues de una vez para que pasen ahí por el canal de casa sin límite, esperamos que les guste nuestro contenido y si les gusta pues suscríbanse que es gratis. Mire, me está haciendo gran paro Kerwin acá de ser el camarógrafo profesional. Es todo, miren cuando uno anda en esto y Kerwin lo sabe, uno es camarógrafo, uno edita, uno está enfrente de la cámara, uno hace de todo, pero hoy gracias que él me está echando la mano. Y vean esta chulada, oigan nomás, esta es una nena preciosa, véala, ahí está su nombre. El Remington 870 Express Magnum, este es un icono en cuanto a escopetas, este animalito tiene una belleza. Ahorita yo la tengo ajustada para las palomas, así que solo le caben dos más uno, pero vamos a hacer una prueba. Miren esos bloques que están allá, esos bloques, a un bloque le vamos a disparar con slugs. Y usted dirá, bueno, ¿y qué son los slugs? Le voy a enseñar. Estos son slugs, esta cajita que ve acá, estas balas, estos cartuchos, calibre 12, traen esta pepa de plomo adentro. Es una onza de plomo. Vamos a ver qué pasa disparándole con esto, tres cartuchos. Ya, después vamos a disparar de los cartuchos de cacería para palomas, que aquí los traigo, miren. Son estos nenes, son los Winchester Super X y son los número 7, ¿ok? Así que igual, tres con esto. Kerwin, ¿con cuál empezamos? ¿Con este o con este? Con el de palomas. ¿Con el de palomas? Sí, señor. Ok, vamos a ponerlos acá. Vea, vea, no hay nada, el seguro está activado, así que vamos a ponerle una, ok, dos, y ya no entra, ya veo. Entonces, subimos una recámara y va el tercero. Ahora sí, veamos acá. ¿Qué tal? Acerquémonos más. Vamos a quitarle seguro y vamos acá. Uf, mire. ¿Qué pasó acá? ¡Ah, chirrión! ¡Ah, chirrión! Espérame. La hizo pedazos, oye. Sí. Ok. Vamos. 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 Eso es lo que pasa, señores. Miren nada más. Esto es con los Super X Winchester, calibre 12, para escopeta. Y esto es para las palomas. Yo no tengo ni la más mínima idea qué va a pasar con ese block, con el slug. Con el slug. Así que vamos a cargar con el slug. Miren nada más. Vamos. Vamos a sacar tres. Para, pa, 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 pa. Amigos. Oh, oh. Se cayó. Vamos. El primero. El segundo. Y ahora. Subimos uno a recámara. A lo que te truje, chencha. Vamos para allá. Quitamos el seguro. Y veamos. No ocupa más. Me quedan dos cartuchos. ¿Qué hacemos? No ocupa más, señores. Miren cómo quedó esto. Ay, qué avería. Vamos a buscar algo donde gastar dos cartuchos más. Se me ocurre que vi un tronco por allá. Vamos a ver. Vamos a buscar el tronco entonces. Y si me pongo una botellita, una manzana arriba. Funciona. Ay, ay, ay. No, no, es que yo soy el camarógrafo. No puedo. ¿Me puedo quedar sin camarógrafo? Sí, no, no, no. No, es que no, 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 no. Y luego me tiembla la mano. Sí, sí, sí. Mire. Vamos a jalar esto para la orilla del camino. Y vamos a ponerlo acá. Ahí está. Vamos a ver. Ay, qué tal. Bonita manera de rajar leña. Así es fácil hacer. Miren, señores. Miren dónde entró. Veamos dónde salió. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Vamos con el último. Ahí está. Vamos a tirarle abajo. Miren, señores. Les voy a decir una cosa. Estos cartuchos. Me los dio un amigo. Son más viejos. Miren, hasta óxido tienen. Vamos a ver qué tal nos va con estos cartuchitos. Uno. Mire. Viejísimos. Ay, 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 ay. No entra todo. No lo quieren, ¿no? Ok. Vamos a hacer una prueba. Segundo. Ok. No sé qué tipo de cartuchos son. No sé si son para palomas o son slugs. Pero ahí vamos. Uh, uh, uh. Ahí entró. Ya. Y esa fue la salida. Ah. Mire. Ahí entró. Aquí. Era un slug. Y aquí salió. Mire. Qué bombazo. Señores, lo que yo les quiero decir es una cosa. Esta arma para protección del hogar, intimida. Si un ladrón se mete y nomás escucha ese sonido, la piensa dos veces para cometer un crimen. Esta es la Remington 870 Express Magnum. Un ícono de Remington. Bueno, Remington ya no existe. Se fue a bancarrota. Así que las que existen de eso son de cuidarlas. Tesoro puro. Tesoro puro. Así que, amigos, gracias por ver este video. Suscríbase al canal. Suscríbase al canal de mi amigo Kerwin también. Y este, denle like al video. Compártanselos a sus amigos. A sus buenos amigos. A esos amigos así que, uy, no. Que las armas, que no sé qué. Esos así que como que son medio veganos. Medio. No, no, no. A ellos no les enseño nada. Esto es para gente carnívora, señores. ¿Ok? Para cazadores, para hombres de pelo en pecho. ¿Ok? Pecho. Bueno, amigos, hasta la próxima.